¡Hola, hola! Hoy voy a preparar unos deliciosos frijoles puercos estilo Sinaloa. Esta es una receta muy fácil, pero además es deliciosa. Espero les guste y estos son los ingredientes. Dos libras de frijol. En esta ocasión voy a utilizar frijol pinto, pero de preferencia que sea mayocoba. 450 gramos de queso mozzarella, una lata de salsa ranchera, 450 gramos de chorizo y una cucharada de mantequilla. Ahora vamos a la receta. El primer paso es lavar perfectamente bien el frijol. Yo lo dejo remojando por 20 minutos antes de ponerlo a cocinar. Después de 20 minutos, aquí tengo el agua hirviendo, donde se van a cocinar los frijoles. Los agrego. Los voy a tapar y los voy a dejar cocinando por media hora a fuego medio. Después de estarse cocinando por media hora a fuego medio, les agrego la sal. Y cuido la cantidad porque el resto de los ingredientes tienen sal. Quiero evitar que me queden salados. Los revuelvo. Los voy a dejar tapados igual a fuego medio hasta que estén blanditos. Voy a cocinar el chorizo. La sartén ya tiene temperatura y no es necesario agregar aceite porque el chorizo tiene su propia grasa. Los frijoles puercos son deliciosos y es mejor prepararlos de manera saludable. No es necesario agregar tanta grasa, en mi humilde opinión. Aquí voy a seguir revolviéndolo hasta que esté bien doradito, pero no quemado, nada más un poco dorado. Que esté bien, bien cocinado. Después de estar cocinando el chorizo por unos minutos, ya está bien cocinado. En este punto le voy a agregar la salsa ranchera. Lo mezclo muy bien. Y le voy a agregar los frijoles. Lo vuelvo a mezclar. Que se mezclen muy bien todos los ingredientes. Y lo voy a dejar que dé un hervor. Para luego proceder a licuarlos. En cuanto el frijol hierve con la salsa ranchera, le bajo un poco a la temperatura, lo reviso y lo voy a comenzar a licuar. Tiene que quedar bien, bien licuadito, bien molidito los frijoles. Los frijoles puercos se sirven acompañando casi cualquier platillo de la cocina sin aloes. O como botana. A mí me encantan los molletos con frijoles puercos. Son riquísimos. Aquí los siguen moliendo. Ya tienen su colorcito muy distintivo. Le iba a poner mantequilla, pero veo que tiene mucha grasita el chorizo. Así es que no le voy a poner. Decidí no ponerle. Después de molerlos, le voy a agregar el queso mozarella. Y voy a esperar a que se derrita bien todo el queso. Lo tengo que estar revolviendo. En este tiempo no puedo dejar de revolverlo. Tengo que estarlo revolviendo para que no se pegue. Tiene que quedar bien derretido el queso. Así lo voy a seguir mezclando. Hasta que dé un hervor y el queso esté completamente derretido. Pues muchísimas gracias por ver mi video. Espero les haya gustado. Y si es así, suscríbanse para seguir subiendo más. Hasta pronto. Bye, bye. ¡Gracias!